Sicarios ultimaron a bala a un hombre que según las autoridades tenía anotaciones judiciales por distintos delitos en hechos ocurridos en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Se trata de Javier Castilla Carvajalino, quien según las autoridades se encontraba consumiendo alimentos en vía pública. Cuando se acerca un sujeto y sin mediar palabras, accionó el arma de fuego y acabó con su humanidad. En el lugar, otro sujeto identificado como Ever Andrés Sosa recibió varios disparos y fue trasladado hasta un centro asistencial en la capital del Cesar. La comunidad quedó estupefacta debido a que este es el primer asesinato que ocurre en el año en la mencionada población ubicada en el centro del Cesar. Investigadores judiciales se trasladaron hasta la escena del crimen y adelantan las pesquisas para establecer los móviles y la identidad de los delincuentes. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman, domicilios y domicilios. Bailman, domicilios y domicilios.